Pixar hace unas buenas películas, la mayoría esconde easter eggs, luego secretos gráficos y luego siguen secretos en escenas, que pueden ser tributos hacia otras películas o cualquier otra obra visual, y Toy Story esconde muchas, solo es cuestión de ser fanático del cine y encontrar esas referencias, así que en esta vez te presento 7 escenas con referencias secretas en Toy Story, en Toy Story podemos ver nosotros como un soldado es aplastado por la mamá de Andy y luego llega otro a salvarlo, pues esta es una referencia hacia una escena en Forrest Gump, muy parecida en donde los papeles son casi iguales, hay un soldado y el otro lo salva. En esta vez nos enfocaremos en otra obra, un comercial muy famoso del siglo pasado, pero antes recuerdas tu la escena en donde el señor cara de papa quiere levantar algo, y a este se le desprenden los brazos, pues este es una referencia al comercial llamado got a milk, la cual muestra a un viejo levantando una carreta y se le desprenden las manos, algo muy perturbador en ese entonces. Esta quizás algunos pueden ya haberla notado, la escena en donde Buzz corre para escapar del globo terráqueo, es una referencia hacia una escena de la película llamada Indiana Jones Buzz y el secreto de la caverna perdida, justamente cuando se activa una trampa y deja caer una gran roca en forma de pelota. ¿Te recuerdas la escena en donde Buzz se enoja con Woody, y este lo quiere abandonar en el estacionamiento? Pues Buzz antes de irse, hace un saludo y a la misma vez un gesto con su mano, pues esta es una referencia hacia una escena de la película Star Trek, cuando Spock se le puede ver haciendo este mismo saludo. Nos vamos ahora hasta Pizza Planeta, esta escena pasa algo rápido y esta trata de que un niño esta jugando un juego de aplastar al alien que sale de un astronauta, pues es una referencia hacia la escena de aliens que perturbó a muchos en ese entonces, y se trata de que una cría familiar atraviesa el pecho del individuo al igual que el juego. Esta si eres un suscriptor viejo te parecerá familiar, aquí cualquier escena de la casa de Sid se puede agarrar, ya que en ellas podemos ver el suelo y este suelo es una referencia al resplandor, una película de terror, y se puede ver el mismo suelo cuando el niño pasea con su triciclo. Esta es la que más me gustó y la deja al final porque es hermosa, recuerda cuando Woody asusta así moviéndose, pues este mueve la cabeza 360 grados, y es una referencia al exorcista, en donde se puede ver que también esta en pleno exorcismo hace este movimiento para intentar asustar al padre. Regalame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!